Les juro por la memoria de nuestro padre Que Emilio Gallardo va a pagar lo que nos hizo con mucho más que su vida Esta boda nadie la detiene El amor, si llega, llegará después Si no quieres no te cargues, Camila Quitamos para dar un poco de esperanza y ante todo dignidad Nadie nos detiene, somos libertad Ángeles planteados, cazadores de la paz No queremos guerra, pero hay que luchar Contra la injusticia por amor a la verdad Mejor cúbrete Me llevo el cinturón Con mucho gusto Aquí está, gracias ¿Algo más para la niña? ¿Cómo dijo? ¿Que no está viendo que es niño? Perdón, perdónenla, doña Dolores Es que nosotros no sabemos hablar bien el español Exactamente, eso es Yo pensé que, ¿qué pensó? No pensó nada No pensó Camar les va a hacer un obsequio para pasar el mal rato Por favor No, no, no me voy a llevar nada de estas cosas Y me manda la lista para la hacienda lo antes posible Por favor Vámonos, Antonio Sus tíos Es una niña No, ¿cómo va a ser una niña? Es un niño Es una niña ¿Ya deja de llorar, Antonio? Pues es que mire lo que pasa Lo que piensa la gente de mí A mí no me importa lo que piensa la gente Me importa lo que piensa el patrón ¿Hasta cuándo vamos a seguir mintiéndole, mamita? Siempre, Antonio Siempre Pero es que yo ya no quiero seguir haciéndolo Acuérdate de una cosa, Antonio Tú no te mandas solo ¿Me oíste? Ya sácate las lágrimas Los hombres no lloran Voy al pueblo por provisiones ¿Quieren algo? No ¿Quieres algo? ¿Tú quieres algo, Tomás? Tequila ¿Y tú? ¿Quita esa cara? ¿Qué cara? No te hagas, Jime Se hizo lo que se tenía que hacer ¿Pero qué? ¿Te interesaba mucho el pelado ese o qué? No Tienes razón, Tomás Se hizo lo que se tenía que hacer Estoy desesperada, Xochitl Niña Camila Me duele verla sufrir así No sé si voy a resistir Hay que hablarle a la Josefa Ya ve que ella es medio bruja ¿Para qué le haga una limpia? ¿Un saumerio? Eso Alguien tiene que sacarle los ojos de ese hombre de la cabeza Ya es demasiado tarde ¿Qué suena el todo el día, Xochitl? Usted es una señora de bien y está casada No puede estar pensando en ese hombre Es superior a mis fuerzas Ya ni puedo dormir, Xochitl Gabriel está conmigo siempre Siempre Con todo respeto No sé tan desencariñado con el chamaco ¿Con quién? ¿Con tu hijo? Es que por más que le diga Usted nomás no lo trata bien Y el niño sufre ¿Por qué no ve que lo quiere tanto? Ya ve, ya Ya te dije que nunca les va a faltar nada Pero de ella que lo trate como si fuera mío Pues tampoco, ¿no? Es suyo Y más encima le salió varoncito como este niño Bueno, ya, 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 ya Vete a trabajar, Jorge Patrón ¿Qué, hombre? ¿Me voy a ir a visitar esta noche? Pues a lo mejor ahí de repente me dejo caer Tío, para estarlo esperando Tú me esperas y ya ¿Oíste? Órale, ya Vete a trabajar ¿Pues qué? ¿No tienes nada que hacer o qué? Es que por más rabia que me den Emilio tiene razón No hay ninguna ley que le impida atrapar Y contratar a la gente que le dé su gana ¿Y ninguno de tus superiores puede impedírselo? No No, tenemos que ser realistas, Aurelio En este país prácticamente todos los hacendados tienen su milicia rural Pero eso es una absoluta locura Tenemos que hacer algo Si Emilio mata a los plateados no podrás interrogarlos Y nunca sabremos qué hicieron con mi hijo Espera Espera, dije que no podemos impedirle que forme su milicia rural Pero de eso a que ataque impunemente a esos bandidos No podemos impedirle que forme su milicia rural No podemos impedirle que sea ¿Le perdonaste la vida? Yo no voy a matar al hombre que le salvó la vida a nuestra hermana Lo dejé amarrado al caballo Si se muere de sedes, se desbarranca, es cosa de Dios, no cosa mía Gabriel, pero ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Tú sabes que si ese hombre vive Va a ir con todos los hacendados y les va a decir en dónde estamos No voy a discutir contigo, Tomás Luis Ch extremely Lichter ¿Quién es usted? Soy Leonardo Villegas Ah, caray Pues es verdad Es el señorito Leonardo, caray Pues ¿dónde estaba? Nos tenía bien preocupado Eso ya Es una historia larga de contar ¿Pero está bien? Sí, 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 me encuentro bien Ah, qué bueno Lo mismo hace que el patroncito Estaba metido en algún problema De faldas, ¿o no? Me va a perdonar Que no lo acompañe en su casa Pero tengo órdenes del mismo patrón Irme de volada para el rancho Quiroga ¿Sabe por qué? Porque esta noche Le tenemos una emboscada De los plateados ¡Sí! Hemos estado corriendo el rumor De que ese rancho Está testado de puro oro Y va a estar atestado Pero más bien de puro balazo El rancho va a estar rodeado De hombres que los van a estar esperando De esos méndigos cuatreros Y para serlo honesto Pues a mí no me gustaría Estar en el pellejo De esos bandidos Así que mejor váyase para su casa Su familia anda como Pues como un manperia ¿De acuerdo? Bien Dale pues Si me cuida mucho Si, si Vamos al pez ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver Camila, hija, vienes a co... Mi amor ¿Estás llorando, mi amor? Mamita, yo ya no soy la misma desde que me raptaron Mi amor, haz un esfuerzo Ven a comer con nosotras, ¿sí? ¿No puedes pedir que me traigan la comida aquí? Está bien, Camila Pero tienes que hacer un esfuerzo por cambiar de actitud Si no, le voy a hacer caso a Emilio y te voy a mandar traer a este doctor de México Haz un esfuerzo Dicen que es muchísimo oro, Gabriel Que necesitaron mulas para moverlo Pues si ellos pudieran moverlo, nosotros podemos sacarlo, ¿no? La gente siempre exagera Estoy seguro de que debe ser una buena cantidad de oro Y qué bueno, porque lo necesitamos Tenemos muchos pendientes con la gente que no tiene ni para comer Además, necesitamos comprar armas, municiones Gabriel En esa hacienda no hay tantos hombres No sé Estoy seguro que deben de haber redoblado la vigilancia Bueno, entonces, ¿qué se te ocurre? Si no hubiéramos perdido tanto tiempo con el Catrina S Nos podríamos haber sorprendido en el camino Ajá ¿Qué vamos a hacer? Tengo un plan ¿Y tú qué haces aquí, eh? Es que no quería estorbar, patrón ¿Quiere que le lustre las botas? ¿Qué? ¿Te quieres ganar una plata o qué? No Solo porque me gusta, nomás Ándale, pues Órale Oye, ¿y qué? ¿Ya andas detrás de alguna vieja o qué? ¿No, eh? No Bueno, más de alguna te tendrá que gustar, ¿no? Sí, pero eso es cosa de uno, patrón Mira, qué calladito te lo tenías, ¿eh? ¿Sabes qué? Si se te ponen broncas, les pegas unos buenos catorrados a las viejas Y les gusta que las traigan cortitas Hay que tratarlas mal ¿Oíste? Sí, patrón Órale, pues Yo quería pedirle un favor, don Emilio ¿Qué quieres? Que me deje usar una de sus pistolas Por si vienen los plateos, digo yo Pero primero hay que aprender a usarlas, escuincle ¿Pero sabes qué, eh? Uno de estos días te voy a enseñar a usarlas ¿Eh? Emilio ¿Quiste ver sus órdenes, señor? Qué bueno que llegaste, turco Vámonos Los demás están en la hacienda ¿Vienes armado? No, señor Pero si me presta una Vamos Sentémonos a comer No podemos empezar sin yacir Jalim, ¿sabes a dónde fue tu hermano? No, padre Yo solamente espero que no te haya desobedecido, Kamal No, no, él me prometió que no iba a volver a tomar un arma, mi amor ¿Dónde está? Pues a lo mejor se quedó conversando con alguien, mamá ¿Sin avisar? Él no es así, Kamal Sania, pero yacir ya es un hombre Tienes que dejar que haga su vida Sí, mi amor ¿Qué te sirvo? Dame un poco de todo, por favor Tengo mucho apetito Ahí, mi amor ¿Sabes? Estuve pensando un poco lo que me pediste la otra noche Y ya tomé una decisión al respecto ¿Y? No vas a volver a ir a casa de don Emilio si no quieres ¿No que los habían atendido tan bien cuando fueron a visitar a la señora Camila? Sí, nos atendieron muy bien Lo que pasa es que todavía hay muchas cosas que no entiendo Y no me siento muy cómoda Si gusta, yo puedo acompañarlo La próxima vez que tenga que ir a esa casa, papá No ¿Por qué? Es decir, hay muchas cosas que tienes que aprender aquí en la casa Es tu obligación Bueno, ya dejemos el tema Sí, también te pido que dejemos los recelos hacia nuestros amigos mexicanos No es de ellos de quienes tenemos que desconfiar ¿Verdad, hijo? Sí, lo dice por los musulmanes, padre Sí Sí Lo digo por los musulmanes, ¿eh? Y ya basta Dije que no quería más discusiones en la mesa A comer Está bien, padre ¿Cómo le fue, hermano? Más o menos La venta no es tan buena como en el pueblo Pero yendo de hacienda en hacienda la fui llevando Perdón por la pregunta, pero... Me quedé muy preocupada por usted ¿Cómo terminó la pelea? El viejo de la tienda, Bashur, se llama Salió y le ordenó a su hijo que se metiera Los tipos que nos estaban molestando se fueron Y yo me fui a seguir la venta por otra parte ¿Y le dio las gracias al muchacho cristiano? ¿Y por qué habría de hacerlo? Bueno, porque nos ayudó y... Desde que llegamos a este país no mucha gente lo ha hecho No, no es buena idea Recuerda que nuestro padre antes de partir Nos dijo que jamás, bajo ninguna circunstancia Le dirigiéramos la palabra a un cristiano Bueno, pero ellos parecen gente honesta y trabajadoras No lo creo, Yamile Nosotros nunca vamos a acercarnos a esa gente ¿Entendiste? Como usted diga, hermano ¿Le sirvo de comer? Sí Deténganse Se pueden seguir Les están teniendo una trampa Trampa la que nos está teniendo este maldito desgraciado Gabriel ha sido un lado para matar a este perro Tranquilo, Tomás Déjalo que hable A ver, explícate ¿Cómo que una trampa? Estaba en el bosque Escuché a unos tipos que pasaban Escuché que tenían un plan Hablaban de una milicia que... Tiene la idea de acabar con ustedes Gabriel Tienes que creerme Estar a punto de llegar a una emboscada ¿Qué te tengo que creer? ¿Qué motivos tienes tú para ayudarnos? Por eso Porque quiero ayudarlos Porque los escuché Estoy diciendo la verdad Es una trampa Es una emboscada ¿Y mis pruebas, perro? No No, únicamente mi palabra No, únicamente mi palabra Me No 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 ¿Tienes miedo? No, señor Cuando dispares abre bien los ojos, ¿eh? Mira muy bien a quien quieras darle Sí, señor No vayas a disparar con los ojos cerrados, ¿eh? No ¿Alguien? Sí Si tienes miedo, estás a tiempo de arrepentirte Yo lo puedo entender, si quieres No, no, eso no ¿Seguro? Seguro Para mí es un honor estar aquí, señor Lo hago por la amistad que le ha brindado a mi familia Así se habla Cuando acabemos con esos mugrosos vamos a dar una fiesta Tú y tu familia van a ser los invitados de honor Gracias Cuídate Ya se hizo de noche Espero que Emilio agarre a esos infelices Emilio no debió haber ido a agarrar a esos hombres Ay, Luciana Tú sabes que Emilio ama profundamente a Camila Haría cualquier cosa por protegerla Pues yo solo espero que encuentren al joven Leonardo He rezado tanto por él Camila, mi amor Qué bueno que viniste a acompañarnos ¿Te sientes mejor? Sí, mami Qué bueno, mi amor ¿Y Emilio no ha preguntado por mí? Emilio no está ¿No? Camila, ¿qué no sabes? ¿Qué cosa? ¿Qué no viste que Emilio juntó a todos sus hombres? Hoy les van a poner una emboscada a los plateados ¿Qué? Ay, ay, ay Ayúdame con tu hermana Por Dios Trae de la manícola Sí Esperanza Aquí los vamos a esperar Los vamos a esperar el tiempo que sea necesario Regresa a tu puesto Estén preparados Cuando aparezcan esos mugrosos Disparen a matar Patrón Ahí viene Tranquilos A sus pasos Esperen mis órdenes Aguanten, aguanten, aguanten ¡Fuego! A ver, mi menor Asegúrate que todos estén muertos Sí, patrón Patroncito, ya nos vieron la cara, hombre ¿Hora qué? Pero es mejor que venga para acá Tire ¡Qué gracioso! ¿Cómo la van a pagar muy caro? Díganle a sus hombres que toquen las armas ¡Gamos! ¡Fuego! 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 ¡Gracias!